¿Por qué Starret es la marca preferida de los consumidores de hojas para máquinas de sierras de calar? La respuesta es la incomparable tecnología e innovación. Únicamente las hojas Starret ofrecen beneficios exclusivos, no sólo para quien las usa, sino también para quien las vende. Y ese mundo de ventajas, usted lo va a conocer ahora. Acero bimetal unique, la patente mundial de Starret que revolucionó el concepto en la fabricación de hojas. En el proceso de producción convencional, una tira de acero rápido es soldada en la parte inferior del cuerpo de acero de aleación de la hoja. Como resultado, surgen dos aristas de corte. Por su parte, la tecnología bimetal unique de Starret suelda por difusión dos tiras de acero rápido en los laterales inferiores del cuerpo de acero de aleación de la hoja. Más flexible que el acero rápido, el acero de aleación se desgasta con la fricción, formando dos nuevas aristas de corte en el centro de la hoja. En total, se forman cuatro áreas de corte. Y quien gana con todo esto es el usuario. Las hojas Starret cortan realmente más rápido. Son más resistentes y duran mucho más. La economía está garantizada. Para cada marca de máquina caladora, una hoja específica. Esa realidad que durante mucho tiempo fue una carga para consumidores y vendedores ya es cosa del pasado. El encastre unificado de las hojas Starret, patentado mundialmente, permite su uso en las principales marcas de máquinas de calar del mercado. Este encastre permite a los usuarios un trabajo más práctico. Y los distribuidores y minoristas se benefician con una economía en el stock. La línea de hojas para máquinas de calar Starret es perfecta para quien elige trabajar con la máxima eficiencia. Son solamente 21 modelos de hojas los necesarios para responder a todas las necesidades de corte. Es posible cortar casi todos los tipos de materiales. Y todo esto con la calidad y excelencia Starret. Las soluciones para máquinas de calar que usted acaba de conocer son resultado de una búsqueda persistente por la plena satisfacción de las personas que usan y venden nuestros productos. Es este el compromiso que Starret tiene con la precisión, la calidad y la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!